Muy buenas tardes. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo les da la bienvenida a este debate, donde la y los candidatos que aspiran a la diputación local por el Distrito 8, con cabecera en el municipio de Actopan, darán a conocer sus propuestas de campaña. Para este evento democrático de contraste de ideas, nos encontramos en el Teatro Manuel Ángel Núñez Soto, por lo que agradecemos a las autoridades del mismo por todas las facilidades otorgadas para realizar este importante acontecimiento. Agradecemos también a Radio y Televisión de Hidalgo por la transmisión en vivo de esta actividad, así como a los diversos medios de comunicación que hacen posible difundirlo a través de sus diferentes plataformas. También a las personas que se encuentran presentes, así como a todas y todos ustedes que siguen en vivo nuestra transmisión. Mi nombre es Arnulfo Saus Castañón y con gusto los acompañaré en este día. Me voy a permitir presentar a la y los candidatos que nos acompañan esta tarde. Damos la bienvenida, por el Partido Revolucionario Institucional, al candidato Roberto de Jesús Núñez Bisuet. Por el Partido Nueva Alianza, se encuentra el candidato Humberto Martínez Ríos. Del Partido Morena, se encuentra con nosotros la candidata Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno. Y de la coalición por Hidalgo al Frente, integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, al candidato Ricardo Magaña Morales. Para dar inicio a este debate, me permitiré explicar el desarrollo del mismo. El debate consta de cinco rondas. En la primera, la y los candidatos deberán desarrollar el tema que se escogerá al azar. En la segunda y tercera rondas, deberán responder a las preguntas enviadas por la ciudadanía, previamente determinadas, conforme al tema que también se escogerá al azar. En la cuarta ronda, será de réplica. En la quinta y última ronda, la y los participantes dirigirán un mensaje final. Ahora, explicaré el tiempo que durará cada intervención. Las tres primeras rondas serán de tres minutos para cada participante, para lo cual, sortearé los temas a desarrollar, así como las preguntas a contestar en el debate. De acuerdo a la anterior, la y los candidatos deberán responder a las preguntas ciudadanas en la segunda y tercera rondas. En la cuarta ronda, la y los participantes, si así lo desean, podrán ejercer el derecho de réplica hasta por dos minutos. Si la candidata o el candidato no desea participar, perderá su turno en esta ronda. En la quinta y última ronda, la y los candidatos tendrán la intervención de un minuto y medio para un mensaje final. Los tiempos que no sean utilizados en cada ronda no podrán acumularse, por lo tanto, el tiempo no aprovechado será considerado como perdido. La y los candidatos tendrán a la vista un cronómetro para visualizar su tiempo en cada una de las rondas. Una vez agotado el mismo, les indicaré que su participación ha concluido. A partir de la segunda ronda, será el corrimiento correspondiente de la y los participantes. Es importante aclarar que durante el desarrollo del debate, no se permitirá interrumpir la participación en ningún momento de la candidata o candidato que esté haciendo uso de la voz y que se habrá de respetar el orden y el tiempo de las intervenciones previamente acordado. Asimismo, les recuerdo que están prohibidas las expresiones que impliquen calumnia, ofensas, discriminación, injuria, difamación o que atenten contra la dignidad de la ciudadanía, de las candidatas, los candidatos, los partidos políticos y la coalición. En este debate, sólo tendrán voz la y los candidatos, así como su servidor y en ningún momento se permitirá que el público asistente haga uso de la voz. El orden de intervención y la ubicación en el escenario de la y los candidatos fueron previamente sorteados en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y es preciso mencionar que todas y todos los candidatos que contienden por este distrito fueron invitados. Este debate se realiza en el marco del respeto al derecho de la libertad de expresión, por lo que las expresiones vertidas son responsabilidad de quienes las emiten. Así pues, iniciamos con el debate. En la primera ronda, me permitiré extraer de la urna el tema correspondiente. El tema a desarrollar es política, gobierno, seguridad y justicia. Para desarrollar este tema, cedo el uso de la voz al candidato del Partido Nueva Alianza, Humberto Martínez Ríos. Adelante, candidato, hasta por tres minutos. Buenas tardes. Saludo con respeto a mis compañeros candidatos, a los invitados especiales y a la representación del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, pero sobre todo a la ciudadanía que nos ve y nos escucha a través de la transmisión en vivo de este ejercicio democrático en la que hemos sido convocados quienes aspiramos a representar al Distrito 8 con cabecera en Actopan en el Congreso Local de nuestro Estado. Representar la causa liberal de Nueva Alianza, donde creemos que el ejercicio fundamental para resolucionar los problemas de Hidalgo y de México es la educación, sustentada en dos principios esenciales, la libertad y la paz. Porque en ellos creo desde que me formé como maestro en las normales, Luis Villarreal del Meche, Escuela Normal Superior Miguel Hidalgo, de Progreso de Obregón, donde obtuve el título de licenciado en Educación con Especialidad en Biología, profesión que me ha dado la oportunidad de servir a México desde las aulas a más de 25 años. Creo en el impulso transformador de la política. Ello me llevó a involucrarme a las actividades sindicales en el gremio magisterial, donde hoy tengo la responsabilidad de ser secretario de Organización 7 en el Comité Ejecutivo Seccional. El maestro como agente de cambio conoce la raíz de los problemas y necesidades sociales, por ello quiero impulsar desde el Congreso que como peticiones y reclamos que he recibido y escuchado de la ciudadanía en San Agustín Tlaciaca, el Arenal, Actopan, Mineral del Chico, Atotonilco el Grande y San Agustín Mesquititlán, centraré mi trabajo legislativo en dos vertientes. Uno, recuperar la vocación agrícola y ganadera de la región y vincular al campo de manera integral, facilitar los procedimientos para poder comercializar los productos del campo y del ganado, impulsar decididamente la actividad turística que nos brinda tener un pueblo mágico, balnearios y un territorio considerado reserva de la biosfera. Lucharemos por mejorar los servicios y seguridad y lograr que se reconozca nuestro distrito por su gran valor gastronómico, patrimonial y cultural. Es un profesor quien te pide tu confianza. Creo firmemente que de ciudadano a ciudadano se habla con la verdad. Parafraseando al poeta chileno Pablo Neruda, Uno no puede elegir el lugar donde nace, pero sí el lugar donde vive y en donde trabaja con pasión. Por eso, Beto Martínez te pide tu voto de confianza este 1 de julio sea para Nueva Alianza. Gracias, candidato, por su intervención. Ahora toca el turno de la candidata por el Partido Morena, Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno. Adelante, candidata, hasta por tres minutos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a los presentes, a los que nos miran a través de la señal de radio y televisión de Hidalgo. Su servidora, Tatiana Ángeles Moreno. Soy de Actopan, de profesión bióloga, con una maestría en fisiología por el Instituto Politécnico Nacional. Nosotros creemos en Morena que la corrupción es el cáncer que tiene nuestro país y que ha determinado la vida que hoy tenemos todos los mexicanos. Por eso es que Morena plantea un gobierno con justicia, un gobierno con equidad, un gobierno incluyente, donde el Estado sea nuevamente un actor importante para poder potenciar a los pequeños, medianos y grandes empresarios de nuestro Hidalgo y también a diferentes sectores, a los adultos mayores, donde se va a hacer constitucional el derecho universal de los adultos mayores a una vida digna. A los jóvenes se les otorgará una beca para que puedan estudiar y para que puedan trabajar. Ya no habrá distinción en este tema. Y por supuesto, para los niños y niñas se generarán políticas para que se les permita tener una vida digna. La corrupción es el cáncer. Por lo tanto, nosotros también vamos a hacer todo lo posible para impactar las leyes de Hidalgo para que la corrupción termine. Por otro lado, quiero comentar que el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres de Prospera, nosotros también haremos una ley para que ya no sean utilizadas con fines electorales. Ya no se puede hacer uso de la pobreza de las mujeres para estarlas amenazando, lastimando, como ha pasado el día de hoy en esta elección con el candidato del PRI. Nosotros ya no lo permitiremos. También vamos a legislar para que las mujeres ya no seamos víctimas de la violencia institucional ni de la violencia política. Han empezado ya los ataques a través de internet, que voy a señalar, y nos preocupa mucho que la violencia continúe de esta manera. Aquí tengo pruebas de los mensajes que la familia del candidato del PRI me ha hecho a través de internet y por eso nosotros propondremos que se legisle contra la violencia institucional y de género en torno a la política. Nosotros le pedimos al candidato del PRI que si no está de acuerdo en que una mujer gobierne, que una mujer sea empoderada, es lo que tiene que decirle a la población. Una mujer y las mujeres podemos. Por eso le pedimos al candidato del PRI que no sea misógino, porque no sabemos si lo que nos va a ocurrir más adelante es que nos lleven un puerco muerto con una amenaza, como le hicieron a la candidata Edith Avilés. Desde aquí queremos denunciar estas agresiones y no lo vamos a permitir. Las mujeres también contamos y también podemos. Muchas gracias. Gracias por su intervención, candidata. Corresponde ahora a la participación del candidato por el Partido Revolucionario Institucional, Roberto de Jesús Núñez Bisuet. Adelante, candidato, hasta por tres minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco de primera instancia al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por esta oportunidad y por hacer este ejercicio de democracia. Y a Radio y Televisión de Hidalgo por dejarnos llegar a sus hogares por los medios correspondientes. También agradezco y saludo a mis compañeros candidatos del Partido Morena, a la maestra Tatiana Ángeles Moreno, de la coalición por Hidalgo al Frente al ingeniero Ricardo Magaña Morales y del Partido Nueva Alianza al profesor Humberto Martínez Ríos. Gracias por la oportunidad de darnos, de expresar nuestras propuestas, pero sobre todo, como lo dije desde el arranque de campaña, el respeto para ellos, para los candidatos que no asistieron y a toda la militancia de los demás partidos. Mi nombre es Roberto Núñez, orgullosamente hijo de comerciantes. Soy de Actopan Hidalgo, toda la vida he estado aquí. Estudié la licenciatura en Administración. Soy maestro en Gobierno y Gestión Local, con un posgrado en Administración Pública. Me he desempeñado en diversos cargos, desde regidor, secretario municipal, presidente municipal suplente, diputado local suplente, presidente estatal de lo que antes era el Frente Juvenil Revolucionario, hoy la Red Jóvenes, y el último encargo que tuve fue como director general de Gobernación en el gobierno de nuestro actual gobernador, el licenciado Omar Fallad. Sobre el tema de política, gobierno, seguridad y justicia, debemos de llegar a legislar sobre muchas de las cosas que están pasando en nuestro Estado. Tal es el caso del saqueo ilegal de gasolina en el Estado. Hay una ley federal para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos, más conocida como la Ley Anteordeña, que da de 15 a 25 años por condena al robo. Debemos de legislar y analizar este tipo de leyes para que sea mejor, para que les sirva a los ciudadanos y para que deje de lastimar la economía de los empresarios en nuestro Estado. Las condenas a menores infractores, la ley tutelar para menores infractores del Estado de Hidalgo, se debe de actualizar y se debe de analizar. La Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Hidalgo, lo mismo, subiremos a tribuna para tener algunos temas y actualizar esta misma ley. Sobre el sistema de justicia penal acusatorio, como todos sabemos, consta de tres etapas y cada una de ellas es supervisada por un juez distinto. Esto nos permite en el Estado de Hidalgo que todo juicio sea de manera legal y tengamos todos la oportunidad de defendernos y que las acusaciones que se nos hagan tienen como principio de derecho la obligación de ser comprobadas. No nos dejemos llevar por rumores, no nos dejemos llevar por chismes. Vamos a trabajar en conjunto para darle al Distrito de Actopan una campaña de propuestas y no de ofensas. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias por su participación, señor candidato. Para finalizar esta ronda, toca el turno del candidato de la coalición por Hidalgo al Frente, Ricardo Magaña Morales, para desarrollar el tema política, gobierno, seguridad y justicia. Adelante, candidato. Buenas tardes. Agradeciendo a Radio y Televisión de Hidalgo y al Instituto Estatal y Electoral de Hidalgo por tan significativo evento de la democracia, quiero presentarme. Soy ingeniero industrial de profesión, con posgrado en proyectos de desarrollo y comprometido desde hace más de 22 años con la juventud de Hidalgo en lo que es la educación a nivel medio superior y superior, deportista y ciudadano igual que ustedes. Para poder mirar nuestro futuro, hay que entender nuestro pasado. Y para ello, bueno, no nos vamos muy lejos, si nosotros podemos ver introductoriamente esta gráfica, podemos darnos cuenta de lo que tenemos como ingresos y lo que tenemos como presupuestos para las diferentes áreas de nuestra infraestructura, tanto educativa como del campo y como de educación. Yo creo que si partimos de esta visión, podemos entender muchas de las circunstancias que actualmente vivimos. No es entendible que tengamos un ingreso y tampoco presupuesto para las diferentes áreas. Yo creo que eso nos ha llevado a tener las circunstancias que actualmente tenemos en nuestro Estado y obviamente en nuestro distrito. Tenemos que cambiar de raíz esta circunstancia y la única forma de hacerlo es entender lo que actualmente tenemos. Nuestros funcionarios públicos no han sido capaces de generar políticas para incentivar la economía. No hay infraestructura suficiente para que las empresas puedan llegar a nuestro Estado. No hay parques industriales, por lo menos no desarrollados como debería de ser. No hay suficientes escuelas para generar mano de obra capacitada en empresas obviamente inexistentes. Por lo que debemos de cambiar con una nueva visión, una visión diferente que pueda coayugar al desarrollo de nuestro Estado y nuestro distrito. Tenemos que mirar de frente y poder mirar a cada uno de ustedes, a cada uno de los ciudadanos que conforman este distrito y de nuestro Estado para que valoremos nuestro voto y podamos decidir qué es lo que queremos, más de lo mismo o algo diferente. Y esa representatividad se los puedo dar yo, ciudadano como ustedes, del Frente por Hidalgo. Gracias. Gracias por su participación, señor candidato. Concluimos así la primera ronda y para dar inicio a nuestra segunda ronda, me permitiré extraer de la urna el tema a debatir. El tema que corresponde en esta ronda es economía y empleo. La pregunta a responder para la candidata del Partido Morena, Tatiana Tonantzin, Ángeles Moreno, es la siguiente. ¿Cuál será la estrategia para generar empleos de calidad? Adelante con su respuesta, candidata. Sí, gracias. El cáncer y lo que ha lastimado a nuestro México es el modelo económico que se aplica. Este modelo económico genera desigualdad, genera una lamentable pobreza, una dolorosa marginación para el 90 por ciento de la población de México. Sólo unos cuantos son los que se benefician por este modelo económico. Por lo tanto, en Morena vamos a modificar el modelo económico que vive nuestro país. ¿De qué manera? Será un modelo incluyente donde el Estado sea nuevamente el regulador de las políticas económicas hacia todo el país. Esto que generará vamos a lograr generar focos productivos, regionales y locales en todas las entidades del país. Particularmente en el Estado de Hidalgo vamos a realizar un diagnóstico preciso con la gente en cada una de las comunidades y las colonias para que junto con nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador realicemos el diagnóstico en tierra de los proyectos productivos que se requieren impulsar en nuestro Estado de tal manera que los empleos puedan ser efectivamente de calidad al traer estos proyectos productivos regionales apuntalando a los pequeños, medianos y grandes empresarios de nuestro Estado. Para garantizar un salario digno también se hará una modificación. Estamos proponiendo un salario digno. Se modificará, se aumentará el salario mínimo garantizando la vida digna de todos los hidalguenses. Hasta el día de hoy sólo el 63 sólo el 63 por ciento de la población no puede comprar los productos de la canasta básica. Hablamos de una pobreza terrible y lacerante en nuestro Estado. Por lo tanto, fijaremos un nuevo salario mínimo que garantice que este 63 por ciento de la población va a poder comprar la canasta básica y potenciaremos como indicaba el desarrollo productivo local y regional para que de ahí se generen los empleos necesarios. A partir de hoy podremos impulsar de manera efectiva a los micro, medianos y grandes empresarios de Hidalgo. No sólo el beneficio como hasta el día de hoy será para unos cuantos, será para el grueso de la población y de esta manera tendremos salarios de calidad para los hidalguenses. Por eso es que el Congreso del Estado de Hidalgo debe ser un Congreso de Morena para que estas propuestas sean una realidad. Estamos trabajando en coordinación toda la estructura desde el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador con el Senado, el Congreso Federal y el Congreso Local para que esto pueda ser una realidad. Por eso les pedimos su confianza para que por primera vez el proyecto económico sea en beneficio del pueblo. Muchas gracias. Gracias por su participación candidata. Ahora me permitiré extraer de la urna de Economía y Empleo la pregunta para el candidato del Partido Revolucionario Institucional Roberto de Jesús Núñez Bicuet. La cual es ¿qué iniciativa propone para que se incremente el número de empleos dignos para mujeres y hombres mayores de los 40 años? Tiene tres minutos para responder esta pregunta candidato. Muchas gracias. En el tema de Economía y Empleo su servidor Roberto Núñez representando al Partido Revolucionario Institucional traemos tres propuestas muy claras y objetivas. Debemos de ser conscientes de que nuestro distrito local es meramente agrícola. Entre los municipios de Actopan, El Arenal, San Agustín Tlaciaca, Mineral del Chico, Atotonilco el Grande y San Agustín Miskititlán hemos recorrido hasta hoy 110 comunidades. Hemos recorrido los tianguis, los mercados y sabemos que nuestras propuestas están llegando y que las personas, los ciudadanos, los votantes las están tomando bien. Las propuestas son sencillas. Gobierno aval para agricultores, ganaderos y jornaleros. Mejores condiciones de trabajo a campesinos, prestaciones y oportunidades. Apoyos para los desarrollos de cuencas cooperativas regionales. Debemos de reconocer que en el gobierno actual en menos de dos años encabezado por nuestro gobernador Omar Fallad llegó la inversión de más de 27 mil millones de pesos en los que se van a crear 35 mil empleos con el grupo modelo en los llanos de Apan. Pero la propuesta es no solamente para las personas mayores de 40 años sino para todos los que les interese trabajar, los que quieran trabajar y tener un mejor nivel de vida es subir a la tribuna, legislar para que ese tipo de empresas la podamos tener en cada una de las regiones. Que todos los hidalguenses tengan la oportunidad de llevar comida a su casa, que tengan la oportunidad de tener un empleo digno. No hay política y debemos de reconocerlo como tal, no hay política que sea buena y que sea directa para la ciudad si no se ve reflejada en los bolsillos de los ciudadanos. Para nosotros es importante que se reconozca que nosotros hemos trabajado y que hemos venido recorriendo los seis municipios. A más de un mes y cuatro días de haber iniciado la campaña hemos escuchado a los comerciantes fijos y semifijos, a ganaderos, a agricultores y sabemos que las necesidades que tienen ellos son importantes. Por eso les daremos prontitud para que cuando legislemos, legislemos siempre por el bienestar de cada uno de estos seis municipios y por el bienestar de Hidalgo. Debemos de crear empleos de calidad. En Hidalgo se puso en marcha el programa Pon tu negocio y yo te apoyo, el cual cuenta con 500 millones de pesos que tiene como objetivo financiar a los emprendedores de todo el Estado. Se nos han acercado muchas personas, mujeres y hombres, trabajadores, chambeadores y luchones que quieren que nosotros les apoyemos para que pongan un negocio. No están pidiendo ni siquiera prestado, quieren que ellos se les financie y que después lo regresen. Y ese tipo de ciudadanos son a los que debemos de llegar y sobre todo debemos de apoyar. Todo Hidalgo merece una atención de calidad. En Hidalgo no hay ciudadanos ni de primera ni de segunda. Todos somos iguales y debemos de trabajar por todos por igual. Muchas gracias. Gracias, candidato, por su participación. Corresponde ahora preguntar al candidato de la coalición por Hidalgo al frente la pregunta correspondiente a Economía y Empleo. La cual es, ¿qué leyes considera que deberían de adecuarse en el Estado de Hidalgo para garantizar la igualdad de género en el ámbito laboral y académico? Tiene tres minutos para responder esta pregunta, candidato. Hay que empezar siendo honestos con nosotros mismos y lo que representamos. Es muy fácil apoyarse de lo que están haciendo los gobernadores, de lo que están proponiendo nuestros representantes a nivel nacional, nuestros candidatos a nivel nacional por nuestros partidos o por nuestras coaliciones. Lo cierto es que en nuestro distrito y en nuestro Estado se han estado cometiendo muchas anomalías, muchas situaciones que creo que se deben determinar. No es posible que tarjetitas como esta se hayan prometido en la legislación anterior y que se haya cobrado además por ellas y que ahora hablemos de economía y de bienestar para nuestras familias, cuando lo que hacíamos esto de manera perversa es diciéndole a la gente sigan votando por nosotros, les vamos a dar despensas a un menor costo y que por cierto les quedaron mal. Yo creo que tenemos que ser muy congruentes y en cuanto a la economía no debemos perder de vista lo que mencionaba, no tenemos infraestructura suficiente, tenemos que partir entonces de la creación de una infraestructura que propicie la llegada de empresas. Un ejemplo que fue hace muy poco y que a lo mejor ahorita hablamos de la llegada de una cervecería, pero hace poco se tenía la oportunidad de que BMW de México llegara a instalar una ensambladora aquí en nuestro estado. Por diferencia de circunstancias como las que ya mencioné, se decidió ir esta empresa a San Luis Potosí, un estado mucho más pequeño que el nuestro y que no supimos aprovecharlo precisamente porque no hemos creado las infraestructuras suficientes, no hemos sido lo suficientemente correctos en la designación de los recursos, falta mayor transparencia y para ello pues obviamente tenemos que empezar por cambiar la cultura que tenemos, esto se tiene que reforzar con una educación eficiente, encaminada a los niños. Culturalmente sabemos que en el estado y en toda nuestra república por desgracia, el machismo es algo muy profundo, muy enraizado y que solamente se va a cambiar con una educación de acuerdo a los jóvenes, de acuerdo a los niños que vayan caminados precisamente a inculcarles que solamente la igualdad de género es la que debe de perdurar en cada uno de nosotros, debemos de asegurarnos que nuestros niños, nuestros jóvenes entiendan que la igualdad de género independientemente del nivel socioeconómico que vengamos es exactamente lo mismo, no por un color de partido o por un vestido o un pantalón, debemos de ser tratados de forma diferente. Entonces, vamos a impulsar reformas que ayuden a cambiar esta situación. Gracias. Gracias, candidato, por su participación. Corresponde ahora la pregunta al candidato del Partido Nueva Alianza respecto del mismo tema, economía y empleo. Y la pregunta que debe desarrollar es, ¿qué haría para que las mujeres de su distrito tengan ingresos para contribuir al gasto del hogar? Tiene tres minutos, candidato. Promover una cultura empresarial y gubernamental que incorpore a las mujeres como parte de su fuerza laboral y se garantice ascensos en los desarrollos profesional, avalando la partida de sueldos. a raíz de que la mujer en México, en Hidalgo, en la región, se integra a la vida productiva y apoyar en la labor del hogar y después del hogar ir al trabajo, proponemos que a las mujeres se les den más oportunidades de empleo que haya igualdad en los salarios ya que de repente vemos que hacemos el mismo trabajo pero si el hombre lo hace muy bien la mujer lo hace excelente. Por lo dicho, yo siempre he respetado, he querido pero sobre todo estimo mucho a las mujeres porque se han integrado a la vida laboral y apoyar en nuestros hogares con el sustento para mantener a los hijos y mantener a una casa. Sin lugar a duda la mujer es quien tiene dos trabajos uno en el hogar y el otro fuera del hogar en donde recibe la remuneración pero yo siempre he valorado que una mujer siempre, siempre al lado de un gran hombre va a ser una gran mujer y olvidar el dicho que atrás de un gran hombre hay una gran mujer al lado de un gran hombre va contigo una buena mujer emprendedora luchadora que le gusta el bienestar familiar ¿por qué no decirlo? el bienestar social y ver que su familia que sus hijos sigan estudiando hasta llegar a lograr una profesión. Gracias candidato por su participación con esta participación hemos concluido la segunda ronda de este debate e iniciamos así la tercera ronda para lo cual me permito tomar el tema a debatir corresponde en esta etapa desarrollar el tema cultura recreación juventud y deporte la primera participación en esta ronda corresponde al candidato del partido revolucionario institucional Roberto de Jesús Núñez Bisuet le plantearé la pregunta candidato considera importante que haya un presupuesto de rescate arqueológico de ser así ¿cómo haría usted para lograrlo? tiene tres minutos candidato con todo gusto para mí es muy importante que haya un presupuesto para restaurar arqueológicamente en cada uno de nuestros municipios que tenemos dentro del distrito se están llevando a cabo diversos temas para llevar a cabo lo que es la restauración de nuestro ex convento el caso de Atopan en Atotonilco y yo creo que debemos de legislar para que se tenga un presupuesto directo que llegue para que conservemos lo que nos han heredado nuestros antepasados para sus servidores es muy importante la historia y la cultura de cada uno de los municipios y es por eso que siguiendo el ejemplo de nuestro gobierno estatal en donde es la primera vez que se creó la Secretaría de la Cultura en el Estado se acercó a los servicios culturales descentralizados a 75 municipios a través de festivales artísticos ferias de libros bibliotecas educación artística y fomento a la cultura la inversión ha sido más de 29.9 millones de pesos trabajo que jamás se había realizado a favor de dichos municipios para nosotros la cultura la recreación la juventud y el deporte es un tema primordial el deporte promueve a los buenos hábitos ser deportista debemos de generar en la educación en los niños desde la primaria que hagan deporte Hidalgo tiene el tercer lugar a nivel nacional con mayor índice de sobrepeso y debemos de subir y trabajar y legislar para que se trabaje sobre ello desde la educación primaria debemos de tener clases para que los niños y jóvenes tengan clases de educación física y que se encuentren con oportunidades y apoyos como los estoy promoviendo para que se hagan becas se cree más infraestructura en las escuelas y que los jóvenes tengan no solamente becas por ser de escasos recursos se han acercado tres jóvenes en lo que voy de la campaña que tienen promedio de 10 promedio de excelencia y que han investigado y en el estado no tenemos una beca de excelencia debemos de trabajar y legislar para que estos jóvenes que están esforzando para hacer un mejor trabajo se están esforzando para ser mejores profesionistas los debemos de apoyar de manera económica si los apoyamos de manera económica los apoyaremos no sólo a ellos sino a sus papás el gasto que se pueden ahorrar los papás es algo que nos van a agradecer debemos de ser una legislatura que trabaje por la sociedad hidalguense por nuestro distrito y sobre todo regresar a los municipios y decirles en qué se está trabajando una de las demandas que más está teniendo es que muchas veces vamos y no regresamos pero aclaro nosotros sí vamos no solamente estamos haciendo las campañas desde nuestro escritorio nosotros hemos recorrido 110 comunidades de los seis municipios y estaremos recorriendo más porque son 293 localidades las que tenemos que recorrer y el compromiso es estar cerca de ustedes hablando con ustedes y escuchándolos muchas gracias gracias por su participación candidato la segunda participación de esta ronda corresponde al candidato de la coalición por hidalgo al frente Ricardo Magaña Morales permítame plantearle la pregunta candidato en el estado existen diversos establecimientos o lugares para ingerir bebidas alcohólicas pero son casi nulos e inexistentes los lugares para la sana recreación de los jóvenes o que fomenten la cultura y aprendizaje qué piensa hacer al respecto sí, gracias como mencioné soy deportista me considero así porque durante más de 15 años he dado clases de taekwondo entonces entiendo la falta de oportunidades para los deportistas además de muchas otras áreas y sé que necesitamos cambiar esa situación pero obviamente si hablamos de obesidad pues no podemos combatirla repartiendo dulces a niños entonces hay que crear realmente mecanismos que ayuden a combatir la obesidad mediante el deporte mediante la cultura ¿qué tenemos que hacer? pues buscar iniciativas realmente eficientes que promuevan el deporte y que vuelvan a vincularla con la educación hace mucho tiempo recuerdo que en todas las escuelas había por lo menos lo que era educación física en nivel medio superior eran actividades cocurriculares se les daba algo de deporte desde hace algunos años se rompió esa coalición que había y entonces pues ya no existe el deporte en nuestra educación tenemos que volver a rescatar eso tenemos que incentivar a que elefantes blancos como en el que estamos no permanezcan parados deteriorándose constantemente porque no hay un área especializada para promover lo que sería el teatro promover otras actividades culturales la pintura el canto etcétera yo creo que tenemos que partir de ser congruentes y de ver nuestra realidad la realidad es esa no existe una educación basada en lo que es el deporte tenemos que volverla a vincular existen existen dependencias como la como lo que es el Instituto Estatal del Deporte pero que no está vinculado con la educación hay que volverlos a buscar esa relación que promueva el deporte que se estimule a los jóvenes yo doy clases de taekwondo y créanme que lo único que les cobran los muchachos para poder pagar la renta de donde doy las clases pues es el mínimo y los chicos van porque tienen ganas de sacar toda esa energía que tienen entonces hay que promover más el deporte hay que buscar que nuestras instancias municipales trabajen que realmente se hagan torneos en las diferentes áreas del deporte para promoverlo aún más hay gente que está muy interesada y que con gusto participaría pero se pierde de vista porque se desvían los recursos hacia otras áreas entonces tenemos que rescatar con más transparencia todos esos recursos y destinarlos realmente a todas estas áreas de oportunidad para poder tener jóvenes y niños sanos gracias gracias candidato por su por su respuesta la tercera participación de esta ronda corresponde al candidato del partido Nueva Alianza Humberto Martínez Ríos permítame plantearle la pregunta candidato ¿cuál es su propuesta para que los estudiantes de la universidad no deserten por falta de recursos económicos? adelante hasta por tres minutos candidato debemos fortalecer el programa de becas que estimule la permanencia de los estudiantes en la escuela además de proveer todos los mecanismos de acompañamiento necesarios que complementan el proceso educativo y que vinculan a los universitarios con el sector laboral decirles que en esta propuesta sería muy bueno que los diputados de los que ahora estamos contendiendo destinemos un porcentaje del salario para becas y que los jóvenes estudiantes tengan como un incentivo esa remuneración y que los va estimulando poco a poco y no dejar sus estudios ya que sabemos que en los seis municipios la situación económica es diferente por lo tanto es bueno el programa de becas y de esa misma manera ir insertándolos al sector laboral de una de otra manera los jóvenes van agarrando experiencia en la escuela de hecho van realizando sus prácticas se van familiarizando con los contenidos y el campo al cual ellos van a asistir después de haber terminado sus estudios con anticipación ya se fueron encaminando y fueron logrando de que poco a poco terminen su profesión gracias gracias candidato por su respuesta la cuarta y última participación en esta ronda corresponde a la candidata del partido morena Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno permítame un segundito candidata la pregunta que debe responder es qué propone para que la juventud se interese por el deporte y cómo apoyaría el mismo en nuestro distrito en nuestro distrito hay una cultura diversa muy interesante que necesitamos rescatar que necesitamos consolidar la visión que se tiene de los jóvenes actualmente es una visión electorera el PRI ha usado a los jóvenes siempre como los ha acarreado a sus mítines los ha acarreado a sus fines electorales y sólo en esa lógica es como los jóvenes son importantes para el gobierno actual si nosotros vemos también el desvío de recursos que ha habido desde la SEP se robaron mil millones de pesos para la educación para las escuelas de tiempo completo los niños ahora salen a las cinco de la tarde y resulta que ya no comen porque los funcionarios se robaron los de la SEP de Hidalgo se robaron ese dinero esto ya no puede ocurrir Morena está pensando en cambiar todo este esquema de corrupción el centro de atención de Morena son los jóvenes son los niños será por ende destinar recursos para la capacitación en todo el sistema educativo la cultura y el deporte son parte también directa de la educación por eso es que la educación será la base para que Morena en el estado de Hidalgo replantee todo el esquema que hasta el día de hoy se tiene la educación y el deporte son también deben ir de la mano por lo tanto nosotros vemos a los jóvenes desde los centros en su localidad además de los centros educativos como dos puntos clave para impulsar el deporte a partir de hoy cuando Morena gane el congreso del estado legislaremos para que desde los centros territoriales en cada una de sus comunidades y de sus colonias haya impulso al deporte no sólo para las competencias que es a lo que se le destina más tiempo y más esfuerzos se requiere como parte de la vida diaria de la vida cotidiana que el deporte sea una práctica para todos los niños y para todos los jóvenes de Hidalgo así legislaremos la parte importante es con Morena vamos a reducir el sueldo de todos los funcionarios de primer nivel iniciando por el gobernador del estado esos recursos se van a utilizar para apuntalar precisamente las actividades de los niños y de los jóvenes el caso del Sipina por ejemplo hasta el día de hoy carece de presupuesto en el discurso los niños las niñas y los adolescentes son muy importantes pero en los hechos no tienen un solo peso de presupuesto a través del congreso del estado plantearemos estos recursos económicos para de manera real no sólo en el discurso sino de manera real apoyar a la juventud apoyar a nuestros niños y niñas de Hidalgo gracias gracias candidata por su participación de esta manera entramos ahora a la cuarta ronda ahora la y los candidatos que así lo deseen podrán ejercer su derecho de réplica hasta por dos minutos pregunto al candidato de la coalición por Hidalgo al frente Ricardo Magaña Morales si desea hacer uso de su derecho de réplica sí gracias cedo el uso de la voz al candidato Ricardo Magaña hasta por dos minutos sí claro gracias mencionar para poder entender la situación en la que vive nuestro distrito en nuestro estado hay que ser realmente ciudadanos hay que caminar las calles pero no nada más en estas fechas constantemente como lo vengo haciendo yo porque soy un ciudadano igual que ustedes comprometido con los jóvenes desde hace más de 22 años quiero decirles que para poder entender la situación que vivimos realmente hay que pasar y sufrir lo mismo que sufre cada uno de ustedes cuando va a un centro médico del público y se encuentran con que no hay medicamentos se encuentran con que no tienen la atención les puedo decir porque lo viví que afortunadamente si no hubiera sido por grandes amigos que lograron moverme del hospital de un hospital en Pachuca hacia la Ciudad de México salvé mi vida de lo contrario me hubiera quedado esperando que hubiera una ambulancia para que pudiera trasladarme yo creo que tenemos que partir y ser muy sinceros en lo que nosotros estamos diciéndole a la gente lo que queremos realmente porque de lo contrario desde arriba se ven muy bonitas las cosas y podemos plantear situaciones que son totalmente diferentes a las que se vive tenemos que cambiar las circunstancias de salud en las que tiene nuestro estado no es posible que por ejemplo para la comisión de arbitraje médico del estado de Hidalgo sea un presupuesto mucho más grande que para la Secretaría de Salud para lo que sería lo que son los medicamentos etcétera tiene un presupuesto muy muy grande que yo creo que no corresponde a lo que desempeña a las funciones que viene desempeñando entonces tenemos que cambiar muchas cosas también no es posible que nada más hablemos de situaciones que como mencionaba nuestros candidatos a nivel nacional están proponiendo debemos de partir de la realidad y de las circunstancias de nuestro distrito ha concluido su tiempo candidato muchas gracias pregunto ahora al candidato del partido Nueva Alianza Humberto Martínez Ríos si desea hacer uso de su derecho de réplica gracias tiene la voz candidato en la actualidad la ciudadanía ya no quiere más mentiras quiere respuesta al ir transitando en esta campaña nos hemos encontrado que la ciudadanía está lastimada la ciudadanía ya no cree en la política la ciudadanía dice ya no más mentiras nosotros queremos respuestas por lo dicho yo propongo indico invito a mis compañeros proponer algo concreto en lo que realmente vayamos a cumplir y no más mentiras a la ciudadanía porque si es cierto que incomoda que incomoda y lo dice la ciudadanía no es por ustedes es por los que ya pasaron es por los que ya están que vinieron mintieron se fueron y jamás regresaron nosotros ya no queremos eso queremos verdaderamente una persona que nos venga a proponer y que no nada más en campaña nos anden saludando que nos anden visitando que nos anden tocando puertas queremos que vengan y que bajen el gobierno aquí y que vean realmente la realidad que ustedes están descubriendo después de ser diputados van a llegar pero a ser el gobierno en el espacio en donde se necesita el gobierno porque un gobierno no es el que está atrás del escritorio un gobierno es el que está caminando con los problemas de la ciudadanía y resolviendo de esa misma manera los problemas que encontró gracias gracias candidato de igual forma pregunto ahora a la candidata del partido morena Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno si desea hacer de este tiempo adelante candidata bueno yo lo que quiero puntualizar es que la situación que actualmente vive nuestro país tiene nombre y apellido se llama corrupción se llaman gasolinazos que fueron aprobados por el PRI y el PAN y que hoy continúan en esta misma política ellos no se han deslindado nosotros lo que haremos es modificar la reforma energética y nosotros me refiero como morena nos corresponderá al Congreso del Estado de Hidalgo aprobar esta reforma para que sea revisada nuevamente y la gasolina no vuelva a subir no podemos tener un pueblo pobre con este tipo de precios en los combustibles los precios de la canasta básica se han elevado al grado de que la mayor parte de la gente no puede comprarlos hay tristeza en los hogares de Hidalgo hay tristeza pero a la vez hay también una gran voluntad de cambiar toda la gente ya sabe quiénes son los responsables de esta situación y en el Estado de Hidalgo daremos el cambio estamos en contra del PRI y en contra del PAN en contra de sus mentiras y por eso vamos a ganar este primero de julio invitamos a todos los ciudadanos a que observen bien la conducta del PRI y del PAN y que no se dejen intimidar no se dejen lastimar por sus amenazas recibe todo lo que te den pero vota por ya sabes quién gracias gracias candidata pregunto ahora al candidato del Partido Revolucionario Institucional si desea utilizar este tiempo de réplica con mucho gusto adelante candidato en estos días un mes y cuatro días que llevamos de campaña hemos recorrido comunidades colonias hemos recorrido localidades y saludado a miles de personas en vialidades en sus locales comerciales y lo que más nos han manifestado es que están cansados de promesas de que vayan los políticos prometan y ni siquiera regresen ahora el detalle es que ahora algunos políticos ni siquiera van y eso es lo que más molesta lo que vamos a trabajar es para que el compromiso se haga desde este momento como me he comprometido desde el arranque de campaña en que sea una campaña de propuestas y avalo lo que dijo el candidato del Partido Nueva Alianza que debemos de llegar con propuestas no con ofensas recordando que el principio del derecho es que toda acusación tiene la obligación de ser comprobada si no se incurre en difamación y eso también se puede proceder de manera legal aquí lo que podemos hacer es que demos las propuestas a la ciudadanía que los comenzamos de manera directa y que vayamos por la persona el próximo primero de julio estoy seguro que la ciudadanía del distrito local de Actopan va a votar por la persona vamos a votar por quien de verdad han visto trabajar que aunque algunos critiquen que damos algunos detalles por lo menos los damos pero estamos del lado de la ciudadanía no sólo en estas etapas de campaña electoral lo hemos estado desde hace 18 años que milito en el partido y estoy convencido de que sólo así como ganaremos la confianza y sobre todo permanecerá la confianza en su servidor y en nuestro partido gracias a todos por escucharnos y gracias de verdad por ayudarnos a hacer una campaña de propuestas no de ofensas gracias candidato por su participación con esta intervención damos por concluida la cuarta ronda y doy paso a la quinta y última ronda entramos así a la recta final de este debate en esta última intervención tendrán un minuto y medio para dar un mensaje final para abrir esta ronda cedo el uso de la voz al candidato de la coalición por hidalgo al frente Ricardo Magaña Morales adelante candidato con su mensaje final gracias es muy fácil hablar cuando hemos vivido cuando han vivido de la política quiero decirles que yo soy una persona que mis más de 22 años profesionales jamás he recibido un quinto que venga de la política hablamos de gente de personas hablemos de personas diferentes con visiones e ideas diferentes que queremos para nuestro distrito las mejores condiciones de vida con mejor transparencia hablamos de personas soy una persona que durante estos 22 años he estado comprometido con la juventud comprometido con la sociedad y con la gente que me rodea y por eso quiero que ustedes me brinden ese voto de confianza para mirarlos de frente y decirles que no les voy a fallar no va a ser más de lo mismo vamos a mirarlos de gente y vamos a trabajar con ustedes y para ustedes es muy fácil estar detrás de un escritorio pero las cosas se resuelven con ustedes de la mano denme esa oportunidad de demostrarle que gente diferente con visiones diferentes hará cosas diferentes muchas gracias gracias candidato por su participación ahora toca el turno al candidato del partido Nueva Alianza Humberto Martínez Ríos para dirigirnos un mensaje final adelante candidato Humberto Martínez Ríos es la primera vez que participa en una contienda electoral y a la vez lo estoy haciendo con mucho entusiasmo pero a la vez con tristeza al descubrir lo que pasa en las comunidades el abandono como se tiene a la ciudadanía pero seguiré mi campaña hasta el 27 de junio dando la cara a la ciudadanía pidiéndole el voto de confianza porque nunca nunca los traicionaré siempre estaré al pie del cañón luchando por ellos viendo por sus mayores necesidades que tienen ya estuvo bien de tanta de tanta pobreza de tanto abandono quiero quiero impulsar una pensión universal para todas las personas que tienen alguna discapacidad es triste que en el recorrido que estoy dando encuentro a muchas personas con discapacidad hay de a dos de a uno de a tres en los hogares pero lo más que me desarmó totalmente fue encontrar un hogar con catorce catorce personas discapacitadas por ellos voy a luchar por ellos yo les pido su voto de confianza para sacar adelante a nuestro país por eso Beto Martínez quiero ser gracias candidato por su mensaje vamos ahora a escuchar el mensaje final de la candidata del partido morena Tatiana Tonant sin P Ángeles Moreno adelante candidato quiero pedirles quiero pedirles a todos también como mujer una oportunidad me parece que la misoginia que se vive desde el PRI para con su servidora y hay pruebas en la red de Facebook sobre las groserías de las que he sido víctima esta violencia nosotros la vamos a tipificar también quiero plantearles a todos ustedes que desde Morena vamos a hacer una modificación completa de lo que hasta el día de hoy vivimos todos los ciudadanos ricos clase media pobres estamos afectados por la misma situación les pedimos a todos ustedes su voto de confianza nuestro estado también debe cambiar no sólo el resto del país Hidalgo también tiene que cambiar si no estamos condenando a nuestros hijos a nuestros nietos a vivir lo que hasta el día de hoy nosotros hemos vivido o a cosas peores les invitamos a todos los ciudadanos a que se sumen a Morena al proyecto de Andrés Manuel